Hoy Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu espíritu, vas a prepararte porque el Espíritu Santo de Dios va a venir hoy a abrigarte. La palabra del Señor nos enseña que Él como un padre, bien Él nos protege y Él nos cuida, pero sabes que nunca fue la intención de Dios que alguien estuviera desnudo, que alguien estuviera sin protección, que alguien estuviera tal vez solo, sintiéndose que no tiene nadie quien le ayude. El Padre, nuestro Padre Celestial es un buen padre y viene a acogernos, viene a decirnos que Él te ama y Él tiene un propósito grande contigo, con tu familia, con tus seres queridos. Así que prepárate mujer, varón de Dios que estás ahí en esa verdad, enfrente de esa pantalla. Hoy el Espíritu de Dios te viene a abrigar, te viene a arropar con su protección, te viene a dar de su manto, te viene a dar de su amor, porque el amor de Dios protege. Cuando alguien te quiere, te protege. Cuando alguien te ama, te cuida. Y así que el Padre viene hoy a hablarte. Yo quiero que vayas conmigo a un versículo hermoso de la Palabra de Dios que está en Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 35. Hay una historia hermosa, pero antes de yo llevarte esa historia, yo quiero hablarte de que la protección de Dios tiene que ver con la oración. Cuando tú estás en oración, viene protección para ti, para tu familia. ¿Sabes algo importante? Que un abrigo tiene que ver con un amparo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la protección, tiene que ver con eso que se cuida y se guarda. El Espíritu de Dios hoy te viene a decir que Él está atento de todo lo que te sucede y hoy vas a ser abrigada, hoy vas a ser arropada mujer, hoy vas a ser levantada a un nivel de gloria para creer lo que Dios tiene para tu familia. Así que levántate en el nombre de Jesús. ¿Sabes que Dios nos habla en una historia tan hermosa? Una niña, una joven que fue abrigada por el poder del Espíritu Santo y que algo pasó en ella. Yo quiero llevarte a Marcos 5, capítulo 5, versículo 35. Dice que había un principal de la sinagoga, el cual se llamaba Jairo. ¿Tú conoces esta historia? Si no te la vamos a leer. Pero Jairo era el principal de la sinagoga y sabes que Jairo tenía bajo su tutela, bajo su cuidado, su hija, la cual ya estaba agonizando. Y es posible que hoy me esté viendo y está diciendo, pastora, usted no sabe que mi matrimonio ya está casi por terminado. Usted no sabe lo que le está pasando a mis hijos. Mis hijos están agonizando en depresión. Mis hijos están agonizando en dolor. Mi matrimonio se está destruyendo. No hay salvación para mí. Yo te vengo a decir hoy de parte del Espíritu Santo de Dios que el Señor hoy viene a abrigar tu matrimonio. Hoy va a levantarte de ese lugar en donde piensas que no hay esperanza, porque el estar bajo la presencia de Dios te trae la sombra del Omnipotente. Toda persona que está bajo el amparo del abrigo, el Altísimo te va a cubrir. Así como dice la palabra del Señor que cubrió a esta niña. Y mira lo que dice. Dice que Jairo, Jairo hizo algo. Jairo se estaba su hija muriendo, pero él no se quedó en ese lugar de muerte. Él no se quedó en el lugar donde todos estaban llorándole, en donde todos ya estaban preparando el funeral. Vino Jairo, dijo, yo sé quién me puede ayudar. Y hay una mujer ahí que me está viendo en México. Hay una mujer que me está viendo en Colombia. Hay una mujer que me está viendo en Estados Unidos que sabe dónde ir a llevarlo muerto, porque es que Jesús es la vida. Él es la resurrección. Y todo lo que está muerto, el Señor lo levanta con una sola palabra. Hoy alguien está creyendo esta palabra. Mira lo que dice en esta historia, que dice que él, dice, mientras él aún hablaba. Jairo, mientras él aún hablaba. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, los criados de Jairo, repite conmigo, los criados de Jairo, vinieron a decirle, ya no, ya para qué, para qué buscas más al maestro, para qué oras más por tus hijos. Tal vez el enemigo te está diciendo, ya no hay esperanza, deja de empezar a creer, deja, deja ya que todo se caiga. Si de todas maneras ya nada se puede hacer. El Espíritu de Dios te dice, si estás bajo mi abrigo, si estás bajo mi tutela, si estás en cobertura, si estás en mi presencia, si estás en la oración, no hay nada que se le pase al Señor de sus manos. No hay nada que Él no tome, que no pueda levantarlo y hacerlo vivir de nuevo. Hoy vas a vivir, tus hijos van a vivir, tu matrimonio se va a levantar, tu negocio va a empezar a florecer, todo aquello que tú has pensado que no hay esperanza. El Espíritu de Dios hoy te viene a dar una palabra y te recuerda que es posible que esos criados te dicen, ya no hay esperanza. Tienes un diagnóstico de muerte. Personas que me están escuchando hoy, que tal vez tú o alguien que tiene un diagnóstico de muerte, que ha sido desahuciado por la ciencia, Dios te viene a decir, estás bajo la sombra de mi cuidado. Tú tienes el abrigo del Altísimo, no te sobrevendrá el mal. Tienes que creer que no te sobrevendrá el mal. Te vendrán días de pruebas, sí. Te vendrán días difíciles, sí. Pero con la ayuda del Altísimo podrás soportar, podrás en la gracia de Dios salir y avanzar en el propósito de Dios. Dios te va a sanar. Tú que me estás escuchando, el Señor te va a levantar porque el Señor tiene cuidado de ti. Él te cuida, Él te ama y Él está pendiente de lo que te está pasando. Mira lo que dice en esta parte de la Biblia. Dice, y cuando Él aún hablaba, vinieron de la casa, ya te dije, del principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Diciendo, Jairo, 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 tu hija, tu hija, la que tú tienes cuidado, lo que a ti te importa, Jairo, se ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no tiene caso. Ya no tiene nada que pasar en la vida de ella. Ya todo se acabó. Y dice, pero Jesús, Jesús, luego oyó lo que se decía. Yo te quiero decir algo, mujer. Yo te quiero decir algo, varón de Dios. Yo te quiero decir algo, tú que me estás escuchando. Que Jesús ha escuchado lo que los hijos de Jairo te están diciendo. Jesús ha escuchado tu tormento. Jesús ha escuchado esa depresión. Jesús ha escuchado tu angustia. Jesús ha escuchado tus lágrimas. Y nada podrá detenerte. Nada podrá destruirte. Porque si Jesús sabe lo que te está pasando, Él se va a levantar y va a actuar a favor tuyo. La palabra del Señor dice que Jairo, Jairo, estaba entristecido, pero Jesús escuchó. Qué bueno que estás escuchando hoy la maratónica. Qué bueno que estás escuchando hoy palabra de Dios. Qué bueno que tus oídos están haciendo atentos y abiertos a la palabra profética de Dios en este día para ti. Te vas a levantar como la hija de Jairo. Te vas a posicionar. Vas a caminar. Mira la historia, lo que dice aquí. Cuando el maestro escuchó, le dijo, Jairo, no temas. Cree solamente. Jairo no le dijo, Jesús, ayúdame de nuevo. Una vez se levantó Jairo, lo fue a buscar, salió de su comodidad. Y en ese mismo momento, Jesús, la palabra de resurrección, iba caminando con Jairo a hacerle el milagro. Iba de camino a la casa de Jairo a levantar a su hija que estaba muerta. Iba de camino con Jairo bajo el cuidado del Omnipotente. Y es que cuando a ti te pasa algo, no creas que los oídos del Señor no lo escuchan. No creas que los ojos de Dios no lo ven. Toda injusticia que has pasado, toda lágrima, toda opresión, todo aquel tormento, el Señor lo mira, lo escucha, y a Él nada se le pasa, nada se le sale del cuidado de Él para ti. ¿Tú crees esta palabra? Levántate. ¿Tú crees que el Señor hoy vino a darte una palabra de resurrección? Levántate. Tu hijo va a resucitar. Todo lo muerto en tu matrimonio va a ser renovado. Cosas nuevas del Espíritu, una nueva misericordia viene para ti. Una nueva gracia viene para ti. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a esa casa, empezó a sacar toda incredulidad. Y hoy se va toda incredulidad de tu casa. Hoy se va el lamento. Hoy se va la angustia. Hoy se va la tristeza porque llegó Jesús a tu casa. Hoy el Espíritu de Dios viene a decirte, levántate, mujer, porque yo estoy contigo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. México, mujeres en México, personas varones en México, levántense en el nombre de Jesús. Ustedes que tienen casos perdidos en inmigración. Ustedes que tienen casos que tal vez, verdad, la ley dice, no, 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 no se va a hacer, no es posible. No te lo vamos a dar esos papeles, esas cosas legales que tú estás ahí orando. El Espíritu de Dios te viene a decir que Él sí lo puede hacer. Dice la palabra de Dios en esta historia que Jesús llegó hacia donde estaba la niña y ya todos estaban llorando, estaban en el funeral. Es posible que tal vez las personas te dicen, tú piensas que se te va a levantar tu matrimonio, tú piensas que tus hijos van a regresar al camino de Dios. Tú tienes que creer solamente y no temer. Todo temor se va de tu vida, todo ataque de pánico. Declaro en el nombre de Jesús que todo ataque de pánico al futuro se va. Lo tomamos en la autoridad de Cristo, lo echamos fuera, fuera de tu vida. Cuando llega Jesús no hay temor porque el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Dios está aquí para socorrerte, para abrigarte, para vestirte de su ropa, para darte esa cobija, para darte ese aliento y decirte yo te amo y vengo a resucitar a todo lo que está bajo tu cuidado. El Espíritu de Dios tiene una palabra específica para mujeres. Levántate mujer, tú que estás ahí en tu casa diciendo esa palabra es para mí. Yo necesitaba una palabra que me levantara. Dios te ama, Dios te ama y Él tiene cuidado de ti. La palabra del Señor nos recuerda en esta historia que cuando Jesús se acercaba, Dios se acercó, Dios está acercando hoy a tu situación, Dios se está acercando hoy a tu depresión, Dios se está acercando hoy a tu angustia, Dios se está acercando hoy a tu familia, Dios se está acercando hoy a todo lo que te importa porque Dios dice yo he venido para librarte, yo he venido para socorrerte y donde yo llego no hay circunstancia que pueda pararte, no hay depresión que pueda agitarte, no hay situación que no tenga arreglo porque yo soy la vida, Jesús lo dijo, Él es la vida, necesita vida, llama ahora mismo, queremos orar, queremos orar por tu vida, queremos orar por tu matrimonio, queremos orar por ese negocio, queremos orar por esos diagnósticos de muerte que tal vez desahuciaron a tu familiar, tienes un diagnóstico de muerte y Dios hoy va a declarar cosas grandes, cuando Jesús vino le dijo talita kumin que traducido en hebreo es niña a ti te digo, pero sabes que en otra situación, en otra versión, en otro pasaje, dice que se traduce niña que estás en el talit, niña que estás en el abrigo, niña que estás bajo la cobertura, niña que estás bajo la protección, niña que estás bajo mi tutela, niña que estás en esa intercesión, levántate, tú que has estado orando por tu matrimonio, Dios te dice levántate, tú que has estado ahí tal vez esperando esa respuesta de Dios, te dice Dios levántate, yo quiero que vayas a los teléfonos, vamos a ir a adorar porque aquí hay una unción poderosa, hay mujeres que se están levantando, hay varones que están creyendo esta palabra, vamos a adorar y adorar al Señor, pero yo quiero que te levantes en el nombre de Jesús porque aquí hay poder de Dios para resucitar todo lo que está muerto en tu vida.